Representar 11 quintos en el círculo, primero vemos al número que está debajo, 5 significa que necesitamos un círculo que tenga 5 partes iguales, más o menos así. Ahora el número que está arriba, el 11, te dice cuántas de estas partes vamos a pintar, dice vamos a pintar 11 partes, pero como hay 5 acá no alcanza, así que tenemos que colocar otro gráfico exactamente igual. Hasta que alcance, acá entre estos dos habían 10 partes, no alcanzaba por eso un tercero, ahora sí, vamos a pintar como dice arriba 11 partes con cualquier color, 1, 2, 3, 4 y 5, van 6, 7, 8, 9, 10 y 11, ya está. Ahora esto sería la representación de 11 quintos.